Su sonrisa ha acaparado toda la web y hoy se ha convertido en una celebridad. Su nombre es Midi y no solo se ha ganado el corazón de su dueña Lisa Rayleigh, sino de todo Instagram, donde siempre es captado con una pronunciada sonrisa que transmite pura felicidad. Este perrito ya ha logrado más de 40 mil me gusta en redes sociales, sin embargo su vida no siempre fue así. Antes, como muchos otros animalitos, el can estuvo recluido de albergue en albergue a espera de ser adoptado por una amorosa familia. Afortunadamente, Lisa se enamoró del pitbull luego de ver una fotografía publicada por un albergue en California, de donde decidió adoptarlo y desde ese momento el entonces cachorro no pudo dejar de sonreír. Midi comparte su vida junto a otros canes y ha sido partícipe de momentos inolvidables para esta familia, como en su boda. Incluso siempre está dispuesto a estar de acuerdo a la ocasión, luciendo hermosos trajes. Le pusimos ropa en un primer momento como una broma, luego se quedó atascado en una de ellas y ahora ve el cajón y se zambulle a buscar un nuevo traje. Las fotos del can traen a la memoria de esta pareja a su perrita Kitty, que falleció meses antes, pero pese a ese lamentable suceso, hoy Midi ha llenado de mucha alegría a este hogar y a todos los cibernautas. ¡Gracias!